Buena, aquí el tercer centro, el tercer tiro de esquina, lo va a poner Fabián en esta ocasión con la pierna derecha. Allá viene por arriba, muy pasado, dos posibles rematadores, el disparo, y gol, 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 del equipo de NFC Guate. Un centro sumamente pasado, y así como venía, el disparo la prendió, y vámonos chiquito, hasta el fondo fue a dar. Uno a uno se puso el azuntito, la puso el número 13, y que creen, papá, ya cayó el gol, el primero de NFC Guate, y la metió el número 13. ¡Qué golazo, señoras y señores! Acabamos de ver en estas semifinales de la Copa Cal South.